¡Hola! Hola, soy Olivia Mata y esto es Voces Adultos Mayores. Estamos transmitiendo cada semana desde el canal de Morelos y sus cuatro emisoras de radio que conforman los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos un tema muy importante. Las actividades en las residencias geriátricas. Y para esto tenemos a una invitada especial, la maestra Liliana Peralta Rivas, quien es química, farmacobióloga con posgrado de gerontología, tanatología y máster en administración, entre otros estudios. Actualmente dirige una residencia para adultos mayores aquí en Morelos. Bienvenida, licenciada, y gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Me da gusto estar aquí. Muchas gracias. Una parte vital en el ser humano son las actividades. Cuando somos niños, bueno, jugamos, estudiamos, más adelante trabajamos. Y en el adulto mayor retirado en su casa o en una residencia geriátrica, ¿cuál es la importancia de las actividades? Vamos a lanzar de una vez la primera pregunta. Cuando hablamos de actividades con y para adultos mayores, ¿qué características tienen esas actividades? Y ¿cuál sería la diferencia entre el trabajo que el adulto mayor estaba acostumbrado a hacer y en sus actividades que actualmente tiene? Claro. Bueno, como ya lo mencionó Olivia, es importantísimo las actividades en la vida del ser humano. ¿Para qué? Para que estén en continuo desarrollo y en crecimiento de todas las facultades que tienen, tanto físicas como emocionales como cognitivas. Entonces, cuando ellos deciden que por alguna razón son enviados o deciden ellos irse a vivir a una residencia geriátrica, pues obviamente no van a ir, aunque hay lugares que así lo manejan, como actividades básicas. Pero en las residencias geriátricas debe de haber un plan de intervención, donde ellos tengan todos los días actividades para que continúen su crecimiento y su desarrollo. Es muy importante, sobre todo, la parte afectiva, la parte emocional, porque ellos van a estar con adultos mayores de sus mismas edades que van a estar compartiendo, pues prácticamente vamos a decir que los mismos gustos, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos a decir una actividad de escuchar música, van a escuchar el mismo tipo de música, les gusta la misma época, ¿no? Sí, claro. Quiero escuchar la época, pues, de los cuarentas, de los cincuentas, la música, no sé, por decir algo, de Rive Korn y algo, ¿no? Entonces, todos juntos van a estar escuchando la música y van a estar disfrutando de la música. Y es que nunca dejamos de aprender, ¿no? Nunca dejamos de aprender, por supuesto. Y, además, esto va a mejorar su calidad de vida en el aspecto de la salud, salud física, mental, espiritual, emocional. Sí, sí, es cierto. ¿Y cómo toma el adulto mayor en casa la posibilidad de tener o no tener actividades? Porque hay veces que el que se queda en casa, porque hay ocasiones en que quiere nada más estar pegado a la tele o nada más estar ahí, sentado, sin hacer nada. Por ejemplo, en casa pueden hacer actividades cuando no se les puede llevar a una residencia. ¿Cuáles son ese tipo de actividades? Bueno, actividades de todo tipo, actividades lúdicas, actividades físicas, actividades. Se le debe de ayudar, por supuesto, a que él pueda hacer, por ejemplo, un sudoku, un crucigrama, una sopa de letras. Entonces, pueden hacerlo, que hagan sus ejercicios, simplemente a veces se les puede poner un canal de televisión en donde digan, vamos a hacer cierto tipo de ejercicios, que al principio sí tienen que estar vigilados por alguna otra persona, porque generalmente no pueden estar de pie mucho tiempo o se pueden cansar, se pueden marear incluso. Entonces, por eso se recomienda que, bueno, siempre esté alguna otra persona. Si no puede estar en casa con esos cuidados, se recomienda que vaya a una casa de día, a un centro de día, donde pueden manejarse las mismas actividades que se manejan dentro de la residencia, pero esta persona nada más llegaría para pasar la mañana, mientras su familia tiene otro tipo de actividades y no pueden estarlos atendiendo directamente. Sí, de hecho, en casa no es tan recomendable que un adulto mayor se quede solo, ¿no? Siempre tiene que estar bajo supervisión. Bajo supervisión, porque en cualquier momento puede existir algún tipo de accidente, una caída, que una caída marca la pauta para que precisamente las personas se enfermen, se depriman y finalmente tengan, pues digamos, yo le llamo muerte anticipada, ¿no? Porque por una caída, pues, va a dar al hospital y eso trajo consecuencias. Sí, claro. Y bueno, sí debe de haber alguna diferencia en la actitud respecto a nuestros mayores cuando viven en casa de retiro o en casa, en alguna residencia como la que usted dirige, ¿no? Cambia la actitud de la persona. Cambia totalmente la actitud de la persona. A las personas les gusta estar acompañadas. Con otras personas de su misma edad. A las personas de la misma edad. Exactamente. A veces llegan matrimonios, a veces hermanas, a veces dos amigas. Entonces, a vivir. Y les gusta estar conviviendo precisamente en las clases, a la hora del desayuno, a la hora de la colación, a la hora de la comida. En las salidas, por ejemplo, en la residencia tenemos salidas. Vamos al cine, vamos a comer una vez al mes fuera. O sea, que sigan con su ritmo de vida, claro, no tan acelerado como antes, ¿verdad? Pero que pueden seguir, obviamente, disfrutando, disfrutando de la vida en el día a día. Oye, y usted acaba de mencionar algo que me parece fascinante. No todas las actividades son dentro de la residencia. Es correcto. Acaba de mencionar que van al cine, salen a otros lados a comer. Salimos a otros lados, vamos al auditorio a escuchar una ópera, al teatro, a una presentación musical. Bueno, varias cosas. Eso sí me parece encantador. No, eso es una delicia. Yo lo disfruto mucho. Sí, sí, claro. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, definitivamente hay una actitud diferente del adulto mayor que está en casa de retiro, casa de descanso, llamémosle residencia como la que dirige usted, y el que está en su casa, definitivamente, solito, sin que nadie le tome en cuenta, ¿no? A veces, sin tener ninguna actividad. Sí, es muy recomendable. Yo siempre les digo que es la mejor opción. No tenemos la cultura, sobre todo en México, de decir, me voy a ir a una residencia a vivir. No, la mayoría pues lo lleva a su familiar y dice, pues voy a probar a ver un mes qué tal me va, ¿no? Generalmente prueban y dicen, pues sí, claro que esto me gusta más que estar en mi casa solo, ¿no? Sí, al principio como que nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Un mes nada más y vamos a ver cómo funciona. Bueno, maestra Liliana, en breve continuamos con el tema y queremos que se comunique con nosotros al teléfono 243-6200 extensión 184. Déjenos sus comentarios, déjenos alguna idea y volvemos en un momento. No se vaya de su lugar. Ya estamos de regreso y nos encantaría que se comunicara con nosotros a nuestras redes sociales. Participen con nosotros. Estamos en Facebook como Voz Es y en Twitter como arroba voz-es. Y seguimos nuestra charla en Voces Adultos Mayores con el tema Actividades en las Residencias Geriátricas. Y estamos diciendo qué tan importante, qué tan fascinante es para nuestros adultos mayores tener una actividad. A veces no es tan bueno que estén haciendo actividades solos en casa, como que la hagan bajo supervisión de alguien en una residencia, en una casa, y en compañía de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, eso sería lo más ideal. Y sobre los asilos o casas de retiro, Liliana, ¿qué sucede en las estancias o asilos en donde solo se vive, se come y se duerme? Es triste, pero bueno. Mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia, sí. Sí, existen los famosos, bueno, asilos, casas de reposo, que a mí el término reposo, yo digo, pues para reposar está otro espacio ya más adelante, ¿no? Sí, sí, claro. Pero los asilos, bueno, hay lugares donde sí dan el apoyo de la asistencia básica, o sea, el apoyar a un abuelito que se bañe, se hace, desayune, coma, meriende, se vaya a dormir. Sí. Y en el día estuvo mirando o el techo o la televisión, porque no hay de otra, ¿no? No pudo a lo mejor platicar con alguien, no pudo tener una clase, no se pudo mover, no pudo hacer alguna actividad, estuvo solito en un rinconcito en su silla de ruedas. Es un poco paralelo a la situación de los niños, ¿no? Que a veces la nana es la televisión. Exactamente. En el caso de los adultos mayores generalmente es eso, o como un día llegó un adulto y me dijo, es que yo estoy en mi casa y pues lo único que hago es mirar el techo. Y dije, no, qué triste, o sea, no. Sí, sí, claro. Es llegar a un espacio que sea un espacio agradable, que haya compañeros de su misma edad, que generalmente son entre 60 y ciento y tantos. Nosotros tenemos una abuelita de 105, que yo quiero estar así a los 80. Sí, mi envidia es que lee el periódico y no usa lentes. Eso pasa en muchos de los abuelitos hoy en día, que nosotros usamos lentes y ellos no. Es correcto. Entonces, para ellos, pues sí es muy difícil que estén todo el día así, solitos y viendo la televisión, que es su compañía, ¿no? En cambio acá están tomando clases, aparte clases especialmente diseñadas para ellos. Y ahí va la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cómo se diseñan o se preparan las actividades apropiadas para las edades adultas? Y más o menos, que nos digas, Liliana, ¿es igual número de hombres y mujeres en la residencia? Voy a empezar por esa última pregunta. No, generalmente hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque obviamente la esperanza de vida de la mujer es muchísimo más alta que la del hombre. Ahorita dicen que andan en alrededor de 78, 80 años, es el promedio de lo que vive la gente. Pero viven más y las mujeres viven muchísimo más. Las mujeres somos más fuertes, duramos más años. Cuando quedamos viudas, podemos salir adelante y continuar. Los hombres generalmente están muy apegados a la esposa y si se muere la esposa, atrás van ellos. Eso sí es una realidad. Ahorita el promedio de vida, bueno, en México vamos a hablar de 78, 80 años, ¿sí? Y siempre hay más mujeres que hombres. Ahora bien, con respecto a cómo se diseñan las actividades. Bueno, tenemos que pensar primero en el tipo de comunidad que tenemos. Si es, por ejemplo, adultos mayores que están cognitivamente bien, físicamente bien. O sea, cada persona tiene que tener un plan diferente, aunque todo se haga grupal. Pero, por ejemplo, ¿cómo se diseñaron las clases en la residencia Vistahermosa? Bueno, pensando en que lo que necesitamos es tener un desarrollo biopsicosocial y espiritual. O sea, en toda esa esfera nosotros tenemos que cubrir actividades. Por ejemplo, una actividad que para ellos es maravillosa es el baile. En el baile cubrimos muchas cosas. Cubrimos la parte física, porque hay que estarse moviendo. La parte cognitiva, porque hay que copiar un pasito, dos pasitos. O sea, una coreografía chiquita y vamos para acá y vamos para allá. Muy propia para ellos, ¿no? Muy propia para ellos, claro. Tres, tenemos que también tomar en cuenta que el baile influye en nuestro ánimo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a estar contentos, ¿no? O sea, cuando les decimos, ¿qué música quieren? Hay una cumbia. Ay, qué rico una cumbia. Un mambo, para que yo me acuerde. Un danzón, porque yo lo bailaba así con mi esposo, con mi esposa, ¿no? Entonces, todo eso influye. Y entonces, hacen que estén más contentos, por ejemplo, con el baile. Con el tai chi, con esta disciplina, lo que hacemos es que ellos tengan mayor movilidad, que sus articulaciones, que sus huesos se vuelvan más fuertes, a pesar de que muchas de las mujeres llegan con osteoporosis, que es muy clásico, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo eso les va a ayudar, todos esos movimientos que tienen que hacer. Obviamente, la rutina de hacer la manita para acá, el movimiento para las articulaciones. O sea, todo eso les va ayudando, ¿sí? Tenemos una clase que a mí también me encanta, que se llama Bohemia. Llega un chico con su guitarra y se sabe todas las canciones de antaño. Todas. Entonces, las abuelitas, ay, yo quiero, amémonos. Ay, yo quiero, este, si nos dejan. Yo quiero, este, del reloj no marques las horas. Y bueno, ellos se saben todas las canciones y el chico se sabe todas las canciones. Y cantan y así empezamos los lunes con ese ánimo, ¿no? Con esa vitalidad de decir, ahí vamos a cantar, nos vamos a acordar. Vamos, obviamente, a recordar también bonitos momentos con nuestro familiar que a lo mejor ya no esté. Sí, claro. Y ya me contestó la siguiente pregunta, ¿no? En su experiencia, ¿no? No, no, pero está muy bien, está muy bien. Porque, este, ¿cuáles son las más aceptadas, no? ¿Cuáles actividades son las más aceptadas por ellos? Ya nos comentó el baile, que es tan padre, ¿no? Para recordar aquellos viejos tiempos. Y bueno, también en cuanto al baile, yo creo que sí, una música moderadita. Y sus movimientos no son los que hacían como cuando tenían 20 años. Claro, hay que entenderlo, definitivo, sí. Pero bueno, de todas maneras les gusta, les gusta escucharlo. Ahí en la residencia tenemos a una señora argentina que hay que ponerle su tango porque ella tiene que bailar tango. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, ¿en varones y en mujeres es la misma situación de las actividades? De las actividades, sí. Me lo contesta en el siguiente bloque. Me lo contesta en el siguiente bloque. Para cualquier información sobre este tema, sobre esta residencia, pueden llamar al celular con la maestra Liliana. El número es el 777-267-6303. Continuamos en un momento. Y ya estamos de regreso con el tema actividades en residencias para adultos mayores. Y bueno, nos quedamos en la pregunta acerca de las actividades. ¿Son actividades para hombres? Algunas, la del baile, bueno, son para los dos. Pero ¿tienen algunas actividades para hombres, actividades para mujeres, para ambos? En general es para ambos. Están totalmente integrados. Claro, hay actividades que les gustan más, por ejemplo, a las mujeres. La clase de manualidades les gusta mucho. Pero, por ejemplo, la clase de historia de arte la disfrutan mucho los caballeros. La clase de Tai Chi les gusta mucho porque obviamente todas sus articulaciones se pueden manejar mejor, se pueden mover mejor, les da fortaleza, les da postura. A los caballeros les gusta andar derechitos. Entonces, les ayuda muchísimo eso. Entonces, hay un poquito como combinadas las actividades. La actividad de estimulación cognitiva, en donde obviamente la maestra, la psicóloga, tiene que ayudarlos a que funcione correctamente su cabecita, su atención, su concentración, su vocabulario, cómo se quieren expresar. Todo eso les ayuda muchísimo a ambos. Claro. Sí, claro. Y, bueno, ¿cómo cuánto tiempo en cuestión de horas tienen actividades? Diariamente son actividades de tres horas. O sea, cada actividad dura una hora. Ah, perfecto. Cuenta minutos, se les deja descansar diez minutos. Empieza, por ejemplo, un día en la mañana, toman el desayuno, pasan a tomar el solecito, un ratito porque ya está el solecito. Sí, claro. Caminan y entran a su clase, toman la primera clase, hay una colación después, toman la segunda clase, la tercera clase y pasan a comer. Y ya por la tarde es como su horario de descanso, que tenemos un programa con chicos de las universidades que van a jugar juegos de mesa con ellos. Entonces, hay interacción entre ellos, que esa es una otra cuestión muy interesante con ellos, porque se mantienen actualizados. Sí. Hay chicos que llegan y les enseñan a manejar su computadora o su celular, porque a veces dicen, nada más le pico aquí contesto y le pico aquí juego. Bueno, pues no, hay que aprender un poquito más. ¿Son estudiantes de la Universidad de Medicina, Psicología? Son enfermeras, son chicos de la preparatoria de la universidad que está ahí juntos, entonces van y platican con ellos, hacen actividades diferentes, juegan cartas, juegan dominó, les leen un libro, los sábados y los domingos les llevan una película, porque bueno, no todos los días vamos al cine, ¿verdad? Pero una vez en los sábados, tenemos este tarde de cine, al final comentan la película y eso también obviamente se hace así como un circulito de cómo vimos la película, vamos a platicarlo, leí el libro, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y de qué depende la elección y tipo de actividades que deben proponerse para los adultos mayores? Bueno, debemos pensar en todo lo que ellos requieren para continuar desarrollándose, entonces por ejemplo, vamos a volver a la gimnasia o al tachí o al yoga, por ejemplo, que también tienen su clase de yoga, ¿qué es necesario para ellos? Es importantísimo que un adulto mayor sepa cómo respirar y ante cualquier evento, porque pueden surgir eventos así de bastante presión, sepan ellos relajarse, estar tranquilos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso les ayuda. Cada clase está diseñada precisamente para que ellos se mantengan de mejor manera en todos los aspectos. Sí, tengan un nivel de vida adecuado, ¿no? Sí, claro, mejor en su calidad de vida. Mejor en su calidad de vida, exactamente. Bueno, y para quienes no pueden estar en esa residencia por muchas cuestiones, ¿qué actividades podríamos nosotros recomendarle o podría usted recomendarle a las familias que puedan desarrollar dentro de su casa con los adultos mayores? Quizás una o dos actividades que nos pueda decir para poder compartir con nuestro auditorio. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, pueden hacerlo hasta, por ejemplo, con una pelota, con una pelota más o menos como de este tamaño de plástico. Pueden jugar con ellos para que se muevan, se movilicen, su vista, hay un ejercicio que se hace con los ojos, tenemos nuestra gimnasia de la vista para que precisamente tengan una buena vista, una buena visión. Entonces, pueden jugar con la pelota, entre todos puede ser muy fácil, con un globo. Hay un juego de un globo que se lo pasan de un lado a otro, es tan sencillo. Pueden jugar Basta, bueno, es el juego que jugábamos antes, que ahora ya lo traen en un aparatito, bueno, también se puede jugar. Sí, claro. Y eso es recomendable para ellos, que les compren a las personas que todavía pueden los cuadernitos esos que se llaman sopa de letras, que busquen las palabras. Sí, eso también es muy importante. Eso ayuda mucho para la memoria, ¿verdad? Muchísimo. Aquiliza mucho la memoria. Hay un programa en computación que si lo hace uno diario, puede uno, con la mente, enfocar toda la parte de atención, de concentración, de vocabulario, de visión, mejorar la visión. Es un programa muy, muy bueno que hay, que puede uno comprar y hacerlo. Pues tómenlo muy en cuenta, esos adultos mayores y esa familia de los adultos mayores. Entonces, las recomendaciones de Liliana en esta ocasión. Y bueno, ¿cuáles son los resultados con las actividades que ustedes en algún momento han tenido, algún caso de éxito, debido a la participación precisamente de estas actividades en su residencia geriátrica? Bueno, pues yo puedo decir que han sido muchas, después a lo largo de 15 años. Bueno, voy a comentar uno. Hace poco falleció un abuelito y la señora que fueron finalmente sus hijos y le preguntaron si se quería que ir a vivir con algún hijo o regresar a casa con algún cuidador especial, porque, bueno, ya no estaba su esposo, ella les contestó que definitivamente ella se sentía como en su casa, con su nueva familia, que se había adaptado muy bien y que quería continuar con nosotros. Esos son regalos maravillosos que, bueno, pues no tienen precio. Claro. Así es. Entonces, sí, ellos se sienten bien porque han mejorado su calidad de vida. Bueno, pues les repito nuevamente el teléfono de la maestra Peralta, si usted quiere tener contacto con ella, lo puede hacer, es el 777-267-6303. Le agradecemos mucho, Eliana. No, al contrario, gracias por la invitación. De verdad, estos consejos de actividades para nosotros, esas actividades que tienen en la residencia geriátrica, muy interesantes, muy buenas, que nos pueden ayudar muchísimo a nuestros adultos mayores. Agradezco a nuestro auditorio que nos acompañó a través de los medios públicos de Morelos. Síganos la semana entrante a la misma hora y con otro interesante tema. Yo soy Oli Mata y esto es Voces Adultos Mayores. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!